Hola, gracias, chavales. Hoy espero que os haya gustado y seguimos en Humankind con los egipcios. Recordad, estamos intentando aquí mantener a estos a raya. Estamos ahora mismo los terceros, o sea, que no estamos mal. ¿Qué tenemos que hacer en el objetivo de ahora? Hacer un ejército de arqueros. Voy a intentar hacer un ejército con dos arqueros y dos guerreros para defender aquí de todo esto. Y después ya intentar conquistar todo este territorio de aquí abajo para llegar a los caballos y al cobre. Y ahora vemos cómo sale el tema, ¿vale? ¿Tranitorio solar? Vale, perfecto. Nueva religión. Esto, bien. ¿Cuál es mi idea? Yo creo que lo suyo aquí sería irnos por aquí arriba. Vamos a ir despacito por si sale algo... Como me han dicho, que vaya de uno en uno. Que no me pase. ¡Oh! Investigación. Defensa urbana. Perfecto. Estrilla desbloqueada. Perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Quién la ha conseguido? ¿Quién la ha conseguido? ¡Este la ha conseguido! Vale, este en principio... A ver, aquí tengo dos. Vale, aquí ahora deberíamos estar haciendo... Ah, no. ¿Qué estamos haciendo ahora? Esto y después los arqueros. Vale, pues por ahora vente aquí para defendernos. Yo creo que uno... Porque el otro está tocado, ¿vale? Vale, vamos a irnos... Aquí. ¿Vale? Perfecto. Vale, las oscuras profundidades. Esto es que hay un monstruo y hay que mandar un grupo de caza. O sea, podemos ignorar a los mineros, podemos investigar con reconocimiento o mandar... Eh... Unos guerreros. Vamos a mandar unos guerreros. Perfecto. Y ahora investigar. Eh... Creo que la irrigación me permite... Esto me da más dos a los ríos. Aquí tenemos un río que pasa por toda la ciudad por todo esto. Creo que puede venir bien a hacer irrigación ahora, ¿vale? Yo creo que sí. Vamos a dejar con irrigación. Así que ahora haremos algo de comida. Saqueo completado. Perfecto. ¿Dónde está esto? Vale, esto hemos quedado que va para allá. En un turno tendremos esto, que me da más alimento. Este tiene que entrar en caza, sí o sí, a curarse. ¿Dónde está más rápido? Dos y tres. Vale, vámonos para allá. Se tiene que curar, ¿vale? Y este es el que va a defender. Este quiero que venga aquí, que será el punto de defensa. Este de aquí puede avanzar poco a poco. Si sale algo bien... ¡Hostia! Claro, no puedo bajar. Tengo que dar toda la vuelta. Vale. Vale, aquí hay un santuario. Iremos a por él. Si va todo bien. Y lo saquearemos. Perfecto. Vale, ya tenemos otras estrellas. Estamos en 510 puntos. Ya somos los primeros, chavales. Somos los primeros. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No va a grabar el disponible? ¿Cómo que no va a grabar el disponible? ¿Por qué? Vale, aquí. ¿Lo veis? Aquí tengo este. Vale, pues hay que ir a por este. Cinco turnos, ¿vale? Vamos para allá. Y aquí. Me ha parecido ver... Algo malo. Sí. Mierda. Putadón. Estas tropas no están para defender esto y no puedo subir aquí arriba. No, 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 no. Vale. Vamos a mover esto. Vale, ya tenemos aquí una de arqueros. ¿Esto se puede mover más? Sí. Vale. Quedaos aquí en el río. Hasta que os curéis. Estos que vayan para acá. Correcto. Me ha tocado hacer otro ejército para defenderme de lo que hay ahí abajo. Eh... Obviamente vamos a retirarnos. Vale, aquí arriba creo que tenemos ventaja. Así que lo vamos a dejar aquí. Tenemos turnos. Perfecto. Vale, aquí tenemos ya los otros arqueros. Que irán aquí. ¿Por qué hacemos esto? Estos cuatro de aquí... ¡Wow! Vale, aquí irá por el caballo, ¿vale? Eh... Abrir. Batalla manual. No tengo nada que... Vale, terminaré. No tengo nada donde defenderme, ¿vale? Veamos. Trece, diecisiete. Vale, ha salido perdiendo. Así que perfecto. Este es fuerza quince contra dieciséis. Bueno. Vamos a intentar bajarle la vida, lo que podamos. Bueno. Eh... No está mal. A ellos le quedan... Dieciséis, catorce. Vale, a este lo vamos a poner en modo defensa. Bueno. Hemos perdido bastante, ¿eh? Nos ha destrozado. No me esperaba yo ese ataque. Tan fuerte. Me la juego otra vez. Vale, nos está reventando, ¿eh? No, no, no. Vamos a defenderlo. Y que ataque él, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, ahora ha perdido bastante vida él. Eso es bueno. Bueno, no pasa nada. Este que venga aquí. Y este es el que más vida tiene. O sea, le quito de doce... A ver. De doce a veintidós. Y yo pierdo de doce a veintiocho. O sea, yo he perdido casi el máximo y ya le he perdido el mínimo. Pero bueno, con esto y esto... Vale, debería de caer. Perfecto. Putadón, porque... Mira cómo me ha dejado las tropas. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Estos se están curando. Bueno, pues... Cuando se junten los cuatro... Este tiene que volver a curarse. Y esto... Vamos a juntarlos todos cuando podamos. Este... ¿Cómo va por aquí? ¿Podemos bajar? No, sigue estando aquí. Tío. Vale. Esto es que hay una... Una plaga de ratas. Podemos tener hurones o gatos. En mi caso vamos a ir a por los gatos. Soy muy fan de los gatos, tío. Aumento de población. Eso es bueno. Movimiento. Vale. Estos se unen aquí. Y esto los... Bueno, esto... Los podemos unir ahí, ¿no? Perfecto. Lo bueno. Que esto se puede curar mientras nos movemos. Así que estas tropas... Sí que las voy a mandar... Por aquí abajo, ¿vale? Vámonos para allá. Y estos pueden ir por el caminito... Hasta que lleguen ahí... Y se irán curando. Que eso es lo bueno que tenemos. Así que en principio estamos bien. Aquí abajo... Obviamente vamos a retirarnos otra vez. Mira, han hecho un pueblo aquí. Rosalía de Castro. Vale. Perfecto. Entiendo. Pues muy bien. Vale. Este está ahí. Si se queda ahí abajo en principio... No nos debería atacar. Estos cuatro me refiero a que podemos avanzar... Aquí, ¿vale? Perfecto. Y este que venga aquí. ¿Qué vamos a hacer? Este lo voy a mandar abajo a apoyar a... A esto, ¿vale? Contra esto. Y este... Sí que va a ser suficiente para mantener a estos... A raya. O eso creo yo. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer la muralla seguro. Y me estoy planteando algún sitio donde podamos conseguir comida. Aquí tres y tres. Vale. Pues yo creo que aquí. Vamos a hacer un campamento por lo menos. Y así... Ganaremos algo de comida. Tendremos turno. Perfecto. Este. Este, este. Correcto. Este tiene que bajar... En línea recta... Hasta... Aquí. ¿Vale? Y este ya se está curando. Así que en principio... Llegamos en tres turnos. ¿Vale? Para allá. Correcto. Ahí estamos. Aún no se ha unido a la capital por el mero hecho de que tiene estas rayitas aquí. ¿Vale? Eso es lo único bueno que se... Vale. Si ataco, ¿qué pasa? 26 contra 0. Entiendo que gano. Vale. Ya me queda la ciudad. Esto lo estuve mirando. Si no tienes defensa, pones 0. Por ejemplo... La ciudad te la quedas instantáneamente. ¿Qué vamos a hacer aquí? Uno de estos. Obviamente. Esto después. Y si hay uno de irrigación, esto. Con esto que ganamos un montón de producción. Seguido de esto que me da influencia. Y granja para que me dé comida. Esta ciudad. Y después vamos a poner esto. ¿Qué ventajas tiene esta ciudad? Esta ciudad está bastante alejada. Y aquí hay... ¡Uh! ¿Onda? ¿No era el mismo? Ah, pues mira. Esto quería... Aquí quería otra ciudad. Porque creo que esta es la zona del hierro. Vale. Esto me vendrá bien porque será... Podremos ir a por el hierro y a por los caballos. Y tendríamos tres ciudades. Va a ser una de más de la que yo quiero, pero... Perfecto. Ha salido bien mandar unos guerreros. Creo que va a estar bien. Porque entonces este... Podemos ir a por este en tres turnos. Vale. Pues nos movemos aquí en dos turnos. ¿Tú qué hacer aquí en medio? No me jodas. Nada, nada. Ahora lo importante es llegar a esta ciudad. Vale. Vamos por allá. Tanto dos curados, dos guerreros, dos de arqueros. Me parece buena combinación. Y estos... Que se curen. Terminamos turno. Aumento de población. Vale, vale. Perfecto. Puedes tomar una maravilla. Vale. Aquí tengo cuatro maravillas posibles. Jardines colgantes. Me da 20 estabilidad. Estres los recursos de lujo de depósitos sobre el que se construya. No me tienta, ¿vale? Esto sería lo suyo. Que me da 25% a construir industria... O sea, distrito. Que está muy bien. Se lo que hace con un río. Se puede construir una vez en el mundo. Tras colocar esta maravilla cultural o lugar sagrado. No podrán mover. Vale. Después tenemos el Stone Hell. Que me da 10 de alimento por estado correligionario. No tengo ni idea de qué es eso, ¿vale? Se considera un lugar sagrado, pero no cuenta para el máximo de esto. Se considera un lugar sagrado, pero no cuenta. Yo creo que voy a hacer este. Que me da 20 de fama. 40 de estabilidad. Que entiendo que es una pasada. Además, tus unidades ignoran la apreciación de movimientos por los bosques. Vamos a hacer el templo de Artemisa. Se debe colocar cerca de boscaje o bosque. Hay bosques, ¿vale? Vamos a tomar esto. Reivindicamos esta maravilla. Me parece adecuada. Movimientos. Este, obviamente, vienes aquí. Y vamos a saquear esto en dos turnos. Perfecto. Y después este, mi idea es dejarlo aquí, defendiendo toda esta zona de aquí. Que irá bien. Vale, este ya se ha curado. Oh, mira, perfecto. Pues vamos a bajar. A ver si podemos unificar estos guerreros que hay aquí. Con estos. Y defendemos toda esta zona de aquí. Además, me gustaría tener... Porque ya quiero ir a por el cobre este de aquí. A ver cómo lo hacemos. Vale, ¿esto qué es? Descendiente de reyes. Un hombre sucio y alejado. Vale, si esto es un pobre que dice que desciende de un gobernante de Durkurrum. Ni de coño, ¿vale? Esto sería compensar. Que me da más una velocidad de movimiento. No está mal. No. Menos ciencia no. Y 10 de estabilidad. Vamos a coger menos preciar. Que le he por culo a 6. Y ya está. Vale, pasamos turno. Vale, aquí hay uno de estos. Que podemos coger. Estos demás. Estos hay que ver lo que van a hacer. Porque a lo mejor me los intento cargar. Vale. Estos podemos ir aquí. Perfecto. ¿Y esto tiene defensas? No, no tiene defensas. Vale, pues ahora tenemos ya tres ciudades, chicos. No voy a quejar de esto. Vale. Y esto en principio, pues, ves explorando por esta zona. Vale. A ver si podemos explorar todo lo que queda de este lado del mapa y todo esto. Mientras que me dejen explorar, yo encantado. Vale. ¿Esto qué? ¿Cinco turnos? Ah, vale. Eso. Esto es... No, 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 no. Tú lo primero siempre esto. Seguido de esto. Y si hay un bueno para esto... Vale, aquí. Me parece bien. Y uno de estos. Eso va a ser mi inicio con los egipcios, ¿vale? Y esto entiendo que lo tendrá que hacer sí o sí la capital, ¿vale? Cuando acabe esto. Se ha quedado completado. Perfecto. Recibido. Vale. Pues este ahora en un principio vamos a ir a por esto. Vamos a movernos para allá. ¿Qué? Vamos a intentar atacar a esto. Ah, no. A esto, a esto. Hay que ir a por esto. Ya está hecho. Pero aún no están accionados. Vale. Podemos subir por aquí. Bueno. Podemos subir por aquí. Cuatro turnos y por aquí. Vale. Vámonos para allá, ¿vale? Este. Podemos ir aquí. Me parece correcto. Y cogemos esto. Y me gustaría ver dónde podríamos hacer... Entiendo que aquí no. 90. Ah, pero no me deja ver. Ah, qué putada. Digo, si me dejara ver... Por ejemplo, cuando... Vale, ahí, ahí. Está bien. Y este de aquí abajo. Tenemos esto. Que no quiero pelear, la verdad. Vamos para allá. Perfecto. Voy a intentar no pelear. Aunque también tengo miedo de que me... Vale, ya tengo uno de población defendiendo. Perfecto. Movimiento. Perfecto. Tengo A. Vale. 8 de 25. Files de chamán... Vale, vale. No está mal. Pues ahora sí que estoy un poco acojonado, ¿eh? 26 contra 40. Ah, la mierda. Bueno, si pierdo esta ciudad intentaremos recuperarla. ¿Qué dices? La gran barrera de correr. Estaba aquí y no la he visto. ¿En serio? ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo sin verla. Vamos a ver. Este está aquí. Que, por cierto... ¿Dónde están los enemigos? No lo sé. Pero hay que ir a por esto, sí o sí. Vale. Dos turnos. Movimiento. Vale, irrigación. Me parece muy bueno. Aumento de población. Perfecto. Perfecto. 78. Vale. Pues de aquí quiero irme... Mira, vamos a hacer una cosa. No. Estaba pensando en mandar uno para que apoye a este. Pero, claro. Vamos a ir un turno y nos vamos a quedar aquí. ¿Vale? Bueno, el siguiente turno lo veremos. Ahí está bien. Este. Ven de aquí. Y para allá. Oh, no, 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 no. No. De uno en uno. De uno en uno. Vale, perfecto. Entiendo que la barrera de corral está por aquí. Pero no la he visto. Vale. Templo de Artemisa. 16 turnos. No es lo que me tienta. Vamos a hacer esto. Más dos de alimento por ríos. Vale. Está bien. Y después habría que hacer esto. ¿Dónde lo hacemos? Por ejemplo... No, no puedo aquí. Ah, tiene que ser debajo de... Al lado de río. O sea... Al lado de... De bosques. Claro, aquí no hay bosques. Aquí sí que hay bosques. No, no hay bosques. Aquí hay bosques, sí. Yo creo que lo suyo sería... Algo aquí por... Mira, uy. Aquí mismo. Vale. Pero quiero que se haga primero la irrigación. Me parece más importante. Me da más dos de alimento por río. Vamos a ganar muchos alimentos. Sí que es cierto que tengo tres ciudad. Pero dentro de poco... Vamos a ir a por el bronce ahora. Terminamos turno. Este obviamente va a saquearme esto. Y después tengo que ir a por el de abajo. O por lo de los caballos. Ah, vale. Este. Vale, vamos a ver. Entiendo que el más importante sería este. 8, 9 son 17 de producción. 8, 9 no está mal. 12, 13, 15. O sea, 8, 9 son 17. Vale. Aquí. No está mal. Aquí la montaña tiene que ser un montón. Wow. 15, 20. 5, 20, vale. Es una pasada. Vamos a ir aquí. 5, 20 me parece que bastante bien para esta ciudad. Y este pues... ¿Qué sigue haciendo el cabrón? Eh, no. Por aquí. Gracias. Ni puto caso. Hago lo de... Mueve de uno en uno, vale. Por favor, mueve de uno en uno. Vale. Un solar... Siempre cojo lunar. Bueno, vamos a hacer un solar, va. Con 5 Makers Quartes, un Empire podría construir todas las cosas interesantes y preocupantes. Pero, ¿y eso? ¿Por qué ha venido eso? ¿Cómo estamos con ellos? A ver, ¿cómo se podía ver esto? Somos muchos más poderosos que él. Vale, perfecto. Podríamos declarar una guerra e intentar conquistarlos. A lo mejor no es mala idea. Sobre todo una vez que tenga un turno saqueamos eso y de ahí nos vamos aquí abajo. Bastante lejos, a lo mejor mando... Bueno, este va a hacer esto, correcto. Vale, y este, por ejemplo, aquí vamos a hacer uno. Y otro sería por aquí, pero no puedo, ¿no? Oh, aquí también. 90, aquí uno, no es mala idea, ¿eh? Buah, es que... 30 contra 28. Pero bueno, yo creo que lo haremos aquí porque está más equilibrado. Pero eso lo dejaremos para después. Ahora mi idea es que este siga explorando por aquí abajo. Vale. Perfecto. Quizá sí que voy a coger uno de estos y lo voy a separar, ¿vale? Vamos a terminar este turno. Este lo voy a mandar aquí abajo. Ah, ¿podemos bajar por ahí? No creo, ¿no? No, por ahí abajo no se puede bajar. 5, 26. Ahí. Ah, mira, lo hacemos ahí. Correcto. Y este quiero que baje, pues, por aquí. Sin problemas, ¿vale? Correcto. Más que nada para apoyar a este, por si tengo algún combate o algo, que sea factible. Vale. Pasamos río. Y tú, que has saqueado esto, pues ahora hay que irse aquí. Vamos para allá. No. La he liado. Bueno, no pasa nada. Este que coja esto... ¡Oh! Mola. Un guerrero. Vale. Pues, ¿qué vamos a hacer? Este se va a ir aquí. Y este se va a unir con esto. Correcto. Y este, en principio, va a ir a unirse con este. Vale. Este irá aquí. Este irá aquí. Correcto. Y este va con el de aquí abajo. Me parece bien. Y esto, pues, en principio... A ver, este, ¿qué tiene que hacer? Bueno, sigue explorando por aquí. Vale. Hasta que venga el tercer explorador. Vale. No pasa nada. ¿Esto qué es? Este, correcto. Vale. Dos turnos. Espero que no anexione, porque aquí sí que necesito los caballos, ¿eh? Este. Vámonos aquí. ¡Oh! ¿Qué forma de hacer el tonto? Vale. Mira. Mola. Perfecto. Este. Eh... Realmente, vente aquí. A ver. Vente aquí. Y este, vente aquí. Vale. ¿Esto qué es? Tierras inundadas. ¡Uy! Vale. Un diluvio interminable azota a la gran ciudad de Memphis. ¿Esto qué es jugársela? Probabilidades de buenas consecuencias. Tengo oro. Sí. Vamos a jugar con esto. Perfecto. ¿Cómo vamos aquí? 850, pero me sacan dos estrellas. ¿Aún cómo vamos con las estrellas? Vale. Esto es un constructor. Conseguiríamos una más. Esto me hace... Me falta poquito, pero lo podemos conseguir. Investigación. Me faltan dos. Se puede conseguir. Y esto me faltan tres. Bueno. No está del todo mal. A un momento de población. Y ya tenemos estrellas de población. Creo que es. Perfecto, ¿no? Ah, no. Estrellas de distrito. Hemos hecho un distrito, ¿vale? Esto que se vaya moviendo. Perfecto. Esto lo podemos seleccionar a... 36 solo. Vale, perfecto. Ah, y este puede hacer... No, no. Sí que... Vale, me parece bien, ¿vale? Obviamente aquí vamos a hacer otro de estos. ¿Cuándo? No, no. Vamos a quitar esto y esto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ay, no puedo. Esto. Y cuando acabes con esto... Claro, aquí hemos hecho una pirámide. Lo suyo sería hacer otra pirámide aquí. Correcto. Y ahora sí que quiero hacer... Este de aquí. Lo dejamos así por ahora, ¿vale? Después haremos todas las mejoras, como murallas y todo. Pero por ahora sí, yo lo veo bien. Este de aquí... Correcto. No, este de aquí... ¿Cuánto tenemos? 68. Vale, vente para aquí un momento. Porque creo que aquí había uno que era súper... Que valía la pena hacer uno aquí. No, hacemos primero el del caballo. Nada, primero caballo, primero caballo. Vale. Aquí está todo explorado. Podemos seguir para abajo, pero para seguir para abajo... Vente aquí. Y tú vente aquí. ¿Qué pasa? Juegos de profecía. Ah, vale. Esto es que jugamos a un juego y le hacemos como el culo. ¿No? ¿No? Hace la vista gorda. Ahora pasamos de esto. Estado cancelado. Jo, ya no estamos celebrando nada en Memphis. Hasta allá... Vale. Investigación, uso del bronce. Perfecto. Por cierto, esto significaría que... Vamos a saquear abajo. Y vamos a saquear esto. Correcto. Correcto. Ese está a punto de llegar ahí. Perfecto. Y entiendo que esto ahora... Vamos a quitar esto y esto. Para hacer también lo del cobre. Y ahora podemos ya... Sí, sí, sí. Sí o sí. Hacer la pirámide. Y hacer la granja. Perfecto. Trece turnos entretenidos. Este, únete aquí. Vale. Perfecto. Y estos dos... Bueno. Podemos acercarlo. Y ya está. Ah, qué decir. Qué más da, tío. Lo movemos así nosotros y ya está. Creo que lo de la pesca puede estar bien, ¿no? Vamos a hacer la pesca. Me parece bien. Esto lo unimos aquí. Y... Perfecto. Este... Ah, no. Está saqueando. Vale. Y este... 28 contra 14. Vale. Me gusta. Batalla manual. Huye. Bueno, no pasa nada. Hay que mantener los caballos, tío. Hay que mantener los caballos. Pues... Avanza. Siguiente turno nos cargaremos eso, ¿vale? Perfecto. Eh... No, no voy a declarar la guerra, pero... Este, mi idea es que se quede por aquí arriba defendiendo. Vale. Podemos coger esto. Podemos coger esto. Perfecto. Y haremos uno aquí, que tendremos los caballos. Oye, pues no estamos tan mal. Mejor de lo que yo pensaba. Estamos en 770. Estamos los quintos, pero es verdad que me faltan 3 estrellas. O sea que... No nos vamos a quejar. Esto sería si hiciéramos una guerra. ¿Esto qué es? ¿Por qué hay un ruido ahí, raro? No lo entiendo. Que yo lo que digo. ¿Podríamos hacer una guerra contra estos? Entiendo que sí, pero... Tampoco... Nunca he hecho una guerra. Nunca he intentado conquistar un pueblo. Vale. Podemos ir por aquí arriba. Vale. Vamos por aquí. Perfecto. Mira. Estaba todo pensado. La tierra está un poco más mojada y la gente no se olvidará. Pero por lo demás... Vale. No ha pasado nada grave. 9 de turno tendremos la primera maravilla que he construido en este juego. ¿Vale? Ya tenemos naos. Naos la vamos a... Obviamente la vamos a unificar... A noc. ¿Vale? Y tendremos ya aquí bastantes mejoras. La siguiente zona ya sería... Intentaremos coger estos territorios. El mercurio ya lo tengo. Estos dos recursos de aquí. Y esto para acabar de ahogar... De ahogar a estos... Iría bien. Pero en principio... El cacao sería lo siguiente. A lo mejor cogemos... Una zona de aquí. Vale. Perfecto. Y este... No puedo atacar sin entrar en guerra. Así que... Saltar turno. ¿Cómo vamos de religión? Mira. Chamanismo en 15 turnos. Parece que vamos bien de religión. ¿Esto qué es? Círculo de la piedra. Vale. Perfecto. No vamos mal de religión. Incluso dos fieles de tu religión oficial en... Vale. Perfecto. Tenemos 14 de 25. No estamos mal. Este... ¿Qué hacemos con este? Estos dos. Pues esto sería para saber... La siguiente. 120 aquí. 90. 9, 10. 25. Wow. Vale. Esta zona... Vale. Así que tiene... Lo suyo sería intentar cerrar todo esto. Realmente lo suyo sería unificar Solaris... Aquí. Que me pide... 400 casi. Amigo. 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 Eso es demasiado. Pero bueno. ¿Qué se lo va a hacer? Este puede seguir explorando. Mira. Aquí está la barrera de Coralba. Y hacer aquí uno, por ejemplo... 10. 1021. Vale. Y unificamos a este. Me parece bien. Si podemos subir... Me parece bien. Este va a seguir aquí. A tener posición. Y este entiendo que... Entiendo que se podrá ir. También para abajo a explorar. Este... Mira. Lo vamos a dejar en automático. Que vaya donde quiera. Mientras que no se ahogue en el mar... No hay problema. Perdida de población. Bueno. No pasa nada. Ah, mira. Ah. Automáticamente van a por eso. Mola. Oh. Vamos para allá. Nada. Este no sé si dejarlo aquí quietecito. Nada. Vamos a dejarlo quietecito aquí... Para defender esto. Nada. Lo podemos seleccionar aquí... 216. Vale. Falta poco. Tenemos otra estrella. 970. ¿Cómo estamos? Uf. Jodidos, eh. No, claro. Aquí ya no puede entrar. O sea, una vez tenga este y este... En principio esto ya es mío. No va a haber problema. Así que sí. Ala. Modo automático. Perfecto. No, se hemos quedado que eran... Ah, he perdido porque he hecho... Ah, me he puesto a hacer aquí esto. Correcto. Está bastante bien. Vale, vamos para allá. Y ahora aquí hay que ver qué podemos hacer. Veamos. ¿Esto qué es? No. Entiendo que vamos a hacer la mañanería porque no me parece complicado. Vale, eso está muy bien. Vale, vamos muy mal en ciencia ahora mismo, eh. Eso lo admito que... Totalmente de acuerdo con todo lo que me digáis que vamos como el culo en ciencia. Vale, otra estrella. Perfecto. Estoy a punto de conseguir esta, que me faltan 10 puntos. Gana 1.700 de dinero en valor. ¿No? ¿Cómo está? Vale, en un turno tendremos otra estrella y uno de población. Estamos bien en los dos. No me voy a quejar. Vale. Vale. Obviamente va a huir. Vale. Oye, cuánto mueve ese hombre. Vale, perfecto. Hemos conseguido una nueva estrella. La pregunta es... La pregunta es... No, lo de las estrellas. ¿Cómo se ve lo de las estrellas? Porque supuestamente estaba... 15 de 18. Esto no. Este lo tengo. Me falta uno de población. Las estrellas de la era que desbloquees este turno te darán 200. Las estrellas de la era que desbloquees este turno te darán 200. Podemos esperarnos. Conseguir uno más de población. Que no es mucho. Y nos darán 200 puntos de fama extra. Si conseguimos subir... Vale. Vamos a elegir más tarde, en principio. Porque... Bueno, este podemos... Aquí podemos atacar. Vale, batalla manual. Perfecta. Terminamos despliegue. ¿Dónde está el hombre? ¿Cómo? No. ¿No? ¿What? Vale, digo, ¿dónde está este hombre? Vale. Pobrecillo. No creo que le venga muy bien. Vale, atacamos aquí. No miedo. Normal. Se dispara de lejos. No te jodes. ¿Esto qué es? Consolidado... Ah, vale. Perfecto. ¿Esto cómo va? Vale, eso va bien. Eso va bien. Nada, os hemos quedado que quiero unirlo aquí. Son 216. Es bastante. Pero me permitiría tener caballos ya también. Bueno, ya tengo caballos realmente, ¿no? Sí, ¿no? Pero ya estoy unido. No. ¿Y por qué ya tengo los caballos? Bueno. Aumento de población. Entiendo que hemos conseguido una estrella extra, que es lo que yo quería. Y ahora que tenemos esa estrella extra... Podemos trascender. No, a ver. Era esto. Hemos conseguido una estrella que me ha dado 200. ¿Vale? Que está muy bien. Ahora mismo estamos en 1370. La pregunta es, ¿tengo alguno cerca que valga la pena esperarse para llegar y subir de nivel? Yo creo que no. ¿Vale? Así que... Vamos a... A ver. Ahora la pregunta es, ¿estamos con los egipcios? Que están muy bien. La cosa es, ¿vamos a por los griegos que me dan anfiteatros? 3 de ciencia, más 2 de ciencia por distritos adyacentes. Puede estar bien. Aparte me dan los replitas, que no están nada mal. Tenemos griegos, que ganamos ciencia. Esto me da igual. Los celtas, más 2 alimentos por campesinos. Enciedad, puesto, más 3 alimentos por número de territorios alegrados. No está nada mal. Más 10 a la fe. Más 3 alimentos. Y esto tiene... A ver, vamos a ver, porque no están mal los celtas, ¿eh? Más alimentos por campesinos. Más 3 alimentos por número de territorios. Más 3 a la fe. No está nada mal esto. Y estos son sustituyendo a los guerreros. Vale. No, estos no ahora mismo. Tampoco. Estos me gustan mucho. Los mayas no, eso seguro. Más 2, no está mal. Más 2 a las ciudades. No, esto no lo voy a hacer. Romanos tampoco. Pues creo que voy a quedar con los griegos. Más que nada por conseguir un poco de ciencia. Porque estamos muy, muy en la basura en ciencia. Así que vamos a adoptar los griegos, ¿vale? Confirmamos, griegos. Perfecto. A ver, si no recuerdo mal un momento. Vale, es por quitar la cámara cuando empiece a hablar el tío. Venga, bueno, bueno es eso. Esto es ahora mismo. Esto ya es mío. Hay que ir a por esto. Let's go. Vale, perfecto. ¿Y aquí qué tenemos? Esto que le quedan dos turnos. Vamos a mirar lo del puerto porque es bastante importante lo del puerto. Dos de alimento. ¡Qué basura, tío! Claro. Bueno, claro. Si consigo conexionar esto. Vale, vale. Mejor. ¿Qué vamos a hacer aquí? Esto. Esto. ¿Tú has hecho ya una de estas? Unas pirámides. Sí. Creo que no voy a poder hacer otras pirámides porque se va. Vale, aquí sí, lo ves. Más doce y más tres. Ahí sí que vamos a hacer esto. Correcto. Y después tenemos que empezar a hacer todo esto. Que tenemos bastante, bastante faena. Y nada, tío. Vamos a pasar de turno. As urban centers grow, both ideas and sewage are generated at a record pace. Arts and sciences flourish, as military tactics and mathematical equations become as coveted as physical goods. Empires struggled to control these intangibles, however, as some might trouble their stability. Nuevas ideas leaden a nuevas estrategias. Y estoy seguro que los griegos tendrán tiempo discutiendo los méritos de la vida. Buena cómo evolucionan las casitas de nuevo, fijaos. He vuelto. Vale, tío. Pues ya somos griegos. Hemos dicho que evolucionamos. Y en un turno tendremos esto. El templo de Artemisa. Que viene muy bien. Eh, ha desaparecido esto. Mira, aquí ya tenemos... Hemos descubierto el hierro. Por fin. Uh, pues también tenemos hierro aquí. Muy bien, muy bien. Creo que lo suyo sería ir a por el café. Bueno, aunque el hierro aquí, la verdad... La verdad es que me tienta lo del hierro. Ya tengo el territorio controlado de hierro, que me parece perfecto. Y pasamos de turno. Vale. ¿Ya? Uh, ¿por qué? Maravilla, ah, templo de Artemisa. Vale, perfecto. Claro, ahora tengo... Me suena a ser por población. 17... Pero ¿cuánto tengo de... Quiero decir, ¿cómo sé la... ¿Cómo sé la potencia religiosa que tengo? Por ejemplo, aquí. 60, 20, 3, 8... Ah, mira, me lo dice. Vale, vale. Lo entiendo, lo entiendo. Por ejemplo, esta que no es mía... También lo sé. Claro. Ah, para esto lo podemos ver. Perfecto, perfecto. Está bien, está bien. ¿Y aquí cuánto llega? Nada. Esta es por patata. Uy, aquí tengo... Espera, ¿estos son enemigos ya? Hostia, hay que ver aquí abajo, eh. Parece ser que aquí ya tengo... Enemigos. Vamos a mirarlos, pero... Me da a mí que sí. Pero yo creo... Vale, vamos a arrasar esto. Oh, y aquí también tengo hierro. Perfecto. ¿Y esto dónde iba? Ah, el modo automático de party. Vale. En principio... Esto, solo me queda capturar estos territorios y el norte. Esto se va a encargar este de aquí. Así que tú vas a bajar... Hacia aquí abajo. Vale, hemos acabado ya por fin la maravilla. Que entiendo que vale la pena. Eh, wow. Vamos a hacer un puerto. Y si me dejan hacer otro... Caerá otro puerto, eh. Pero bueno, entiendo que lo suyo más importa... Eh, aquí, correcto. Vamos a hacer esto también. Y... Dos de alimento por diez de ciencias. A ver, en todos es igual, ¿no? Aquí no pierdo alimento, pero pierdo dos de ciencias. Bueno, pues... ¿Dónde pierdo aquí dos de alimento? Lo podemos dejar aquí. Y no pierdo nada de ciencias. No pierdo nada de comida. Vale. Vamos a hacerla ahí. Vale, tiene faena por un rato. Dos anfiteatros. Porque a ver, otro por ahora... Joder, es que me permite hacer otro aquí, tío. No, pero por ahora va bien. No quiero bajar. Va a bajar mucho la estabilidad. Aunque va a subir de repente un montón. Que eso me parece perfecto. Y tengo que reaccionar esto sí o sí. Pero me pide un montorazo de... De puntos de estos de influencia, ¿vale? Es una putada. Veamos. Descendencia de Reyes 2. Nadie sabe quién es ser el... El inútil. Y no sé si empezar a hacer una guerra ya contra este. En un momento dado tendré que declarar la guerra. Cuando tenga otro... Me haré un segundo ejército. Y esto es para reaccionarlo. ¿Dónde? Aquí. 276. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Vale. Albañilería. Perfecto. Por cierto, ¿qué tenemos aquí? Más uno al máximo de ciudades. Que no está mal. O estabilidad en la capital. A ver. La estabilidad en la capital me tienta. Lo de la máxima de ciudades. En principio creo que hay una tecnología... Por aquí cerca. Que me... Bueno, por aquí no. Justamente por aquí creo que me daban ciudades. ¿Dónde era? Refuerzos. Mira, esto es lo de refuerzos, ¿no? Vale. Eh, carretera. Leyes. Vale. No sé dónde he visto. Que había algo. Aquí. Número... Eh, amigración. Esto me da uno de ciudad extra. Entiendo que sí. Pero bueno. Ahora para quitarme el problema de... El problema de irleazgo. Vamos a coger y vamos a hacer el máximo de ciudades. Así ya tenemos 3 de 3 y no tengo... No tenemos problemas. Me parece adecuado. ¿Un nuevo cuál? No, no. Este es el que hemos hecho ahora. Vale, correcto. Pasamos. Ciencia. Esto es lo de refuerzos. Me permite hacer cuarteles, ¿vale? Y el ariete. Entiendo que es importante en las armas de asedio. Cuádrica. Y este es el de los arqueros. Si no. Este es el macarabata. Pero este es el de los egipcios. O sea, lo tendría igualmente. Onda, mola. Y este es el de los soplitas. Mola, mola, mola. Por lo dicho, vamos muy retrasados en ciencia. Espero que ahora con los griegos avancemos bastante. Vamos a hacer esto. Escritura. Me parece bastante importante. Y hasta que no tengamos ariete, no me voy a atrever a atacar a esta ciudad de aquí, ¿vale? Cuando tengamos ariete, sí. Pero mientras, no. ¿Vale? Esto lo hemos saqueado. ¿Cuánto me costaría hacer esto? 150. Tampoco es tanto. Vamos para allá. Y este por ahora te vas a quedar aquí. Salta el turno. ¿Y esto de quién es? Ah, es una ciudad. ¿Puede ser que sea una ciudad de estado? 40,36. Bueno. Vale, correcto. ¿Tú qué has hecho? Nada. ¿Cómo vamos de esto? De 85. Vale. Hemos quedado que podemos hacer uno de estos. Pierdo 3 de producción. No me tienta. A ver, uno de alimento me lo puedo plantear. Porque mira todo lo que hay aquí por hacer. Así que sí que vamos a hacer uno de estos. Pero 3 de producción me parece mucho. Pero uno de alimento me parece menos. Así que. Haremos esto aquí. Y después vamos a hacer todo lo de comida. Esto lo vamos a pasar aquí. Incluso a la torre vigía. Y esto también lo vamos a pasar. Aquí. ¿Vale? Y ya esta ciudad está entretenida una temporada. ¿Vale? El único juego de la ciudad. Ha llegado a tus oídos que un festival global de Memphis ha añadido una carrera a pie a las festividurías. La carrera corta es muy popular entre los celebrantes. Y te ha dado una idea. En tiempos de base existe un peligro de que los ejércitos del imperio descuiden su entrenamiento. Estas carreras podían ampliarse con una serie de juegos. En lo que las ciudades y rivales y las unidades de combate... ¡Ah! Esto también haremos. ¿Vale? Fuerza 12. Más 7 de fuerza de combate. ¡Ustia! Fuerza. Más 1 de velocidad. Más 10 de la ciencia. Vale. La mente, la mente, la mente. Pillamos mucha ciencia. Y ahora mismo lo que me hace falta. Aumento de población. Movimiento automático. Este se va a quedar aquí en modo espera. Y este te vas a quedar aquí arriba. ¿Vale? ¿Por qué? Necesito hacer esto. 150. ¿Vale? Mostrar decreto. ¿Vale? Las dos me gustan pero no las voy a hacer ninguna ahora mismo. Esto es un combate. ¿Qué tiene él? Dos lanceros. En principio, ¿cómo vamos a hacer batalla manual? Correcto. Bueno, este está muy abajo. Este puede ser un dolor. Ya está donde refiero. Bueno, este lo vamos a mover allí. No sé si sobrevivirán, pero bueno. Hijo de puta, va. No sé si sobrevivirán, pero no se puede cambiar las unidades durante el despliegue. A ver. Vamos a tirar esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. ¿Vale? Fortificamos. Y... Fortificamos. Buah, ahora sí. Me están destrozando, ¿eh? No me esperaba. A ver. Que no... Es que diga nada, pero... A ver. Yo pierdo de 15 a 30. Este de 11 a 25. Todas las rondas se están perdiendo, el mínimo. Vale, pues nada. Va, es que... De 5 a 25. ¿Vale? Vamos aquí. Y mi idea es irme aquí al campamento este para defenderme. Y este que sea lo que Dios quiera. Seguramente muramos, pero... 8, le he quitado. ¿En serio? 11. Vamos a intentar defendernos aquí. Buah, me han reventado, ¿eh? Vale. Puto lancero. Vale, ahí podemos aguantar. Que es lo bueno. Vale. A ver, vamos a ver. Este. El del hierro. Ya tengo 179. Obviamente lo vamos a hacer aquí, que es 10-19. Vale. Y después ya vamos a intentar unificar todas las ciudades, ¿vale? Porque si no, estamos jodidos. Esto me viene bien, porque es hierro. Terminar ronda. Mi idea es... Me equivoco. Ah, hemos matado al lancero, por lo menos. Buah, me han destrozado, ¿eh? Los lanceros. Buah, tío. He perdido las tropas. Bueno. Es lo que hay. Pensaba que iba a poder sobrevivir, pero me comió los mocos. Esto podemos seleccionar 276. Vale, estamos jodidos. No sé qué se está moviendo, pero vale. Este está ahí aguantando eso. Y este va aquí a por el hierro. Vale. Nuevo principio. El motor humano. Motor detalles. ¿Esto qué es? En barrio administrativo, más un alimento, más una industria. Más una medicina de población por saqueo. Vale. Por ahora no me interesa. Vamos a esperar a acabar la ciencia. Tu primer puesto de acceso a los gases mares azules. Ah, eso es que ya tenemos un puerto. Perfecto. Pues esto significa que voy a tener que hacerme un segundo ejército de defensa. O darle a estos hombres unos arqueros. Este está con la muralla. Perfecto. Este está con esto. Vale, ¿no? Comento de población. Ahí tenemos la escritura. Oh, de religión. En principio vamos bien, ¿no? Sí. Vale, no vamos mal. A lo bueno que ya tenemos tres de tres ciudades. Vamos, 1520. Vamos. Ah, y uno que está en la primera edad con 1750. Está una forma de conseguir puntos como si no hubiera mañana. Entiendo. Vale. Este ya me ha hecho esta ciudad. Perfecto. Y la idea es irme aquí. Vale, que aunque esto no esté unido. Bueno, ya tengo estos recursos. No tengo problema. A ver. Estas unidades de aquí vienen de defensa para atacar aquí. Me gustaría hacer otra con arqueros. Que no sé cuándo la haré. Mira, a ver. Hostia, cómo cambia de repente ahora con la ciencia, eh. Veamos. ¿Qué podemos hacer? Tenemos la rueda. Que me permitiría hacer esto junto a los guerreros. Podríamos tener una unidad bastante fuerte. Estos son cuádricas, ¿vale? 22 de ataque. Me pide dos de cobre. Y una de caballo. Podríamos hacer esto. Una unidad de... Dos unidades de esta. Podría ir bien. Todo esto lo podemos investigar. Mira, uno de las máximas ciudades y uno de estos. Esto que me da... Más dos... Uf. Hostia, esto... Esto está muy bien. Vale, pero vamos a acabar con la rueda primero. Haremos los cuarteles. Y la navegación. Así haremos un barco de exploración. Lo veo bien. Son... Y además... Ciertamente esto. Cuando acabe de hacer todo esto tendremos un montón de ciencia. Este está súper ocupado. Y este no sé qué está haciendo. Ah, un puerto. ¿Dónde? En algún lado. En algún lado me está haciendo un puerto. Lo veremos. Pero bueno, lo vamos a ver. Sí. ¿Cuánto acabas? Un turno. Vale, vamos a ver dónde estaba haciendo el puerto porque yo no lo he visto. Aquí. Correcto. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Nueva grabación disponible. Esto está mío. Esto está mío. Estas tropas las voy a dejar en modo... Realmente en modo automático. Que vaya donde quieran. Y esto va a ser lo que van a defender aquí. Correcto. Esto vamos a ponerlo en modo... Mantener en posición. Que me parece bien. Esta ciudad acaba de hacer esto. Que está muy bien. Vamos a ver si podemos hacer... Uff. Es una pasada. Está bien. Bueno, por ahora esto no lo voy a hacer. Y creo que vamos a hacer esto que me da... Industria, industria, industria. Cuando tengamos esa industria. Comida, 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 comida. Esto. Esto y esto. Vamos a ir a saco. Me voy a dejar a todos estos a saco. Vale, que me vayan produciendo todo eso. Que es bastante importante. Y no lo estoy haciendo. Y aquí la verdad lo que quiero es que me hagas ahora... O me espero... Y saco dos unidades de... ¿Cuánto estamos de población aquí? En 723. Bueno, necesito bastante población. La pregunta es... Aquí tengo estos. Que son arqueros, campesinos y cosas varias. Estos van a explorar. Puedo mandar este abajo y hacer un nuevo ejército. Que no sería mala idea. La pregunta es... ¿De qué hacemos el nuevo ejército? Obviamente, yo creo que lo suyo sería tener los cuarteles. No, esto me da igual. O sea, tener esto. Y esto que no puedo porque me falta una de cobre. Y no tengo más cobre, tío. Tengo dos de hierro, pero una de cobre. Que por cierto, seamos sinceros. El hierro debería de bastar para sustituir el cobre. ¿Dónde están las siguientes unidades militares? Los jinetes, aquí. Es que claro, ¿de qué me sirve...? A ver, ¿puedo hacerme un ejército directamente de 4 de estos? Una unidad de combate a distancia. Recibe una visión a la fuerza de combate cuerpo cuando se defiende de los ataques cuerpo a cuerpo. No me tienta. Sería hacer jinetes. Esto y esto, estos dos juntos. Sería una unidad bastante fuerte. Pero bueno, no podemos hacer nada. Tío, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Como siempre, dale a like, suscribir, comentar. Y a ver qué tal os parece la partida esta de Human King. Sí que es verdad que me habéis dicho que lo de volver a empezar así un poco forzado. Pero también es verdad que la primera partida era de prueba. No vale, como era de prueba, no vale. Así que espero que os guste este capítulo. Como siempre, nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias.